Hola, por fin llegas, te estaba esperando ¿Vienes a maquillar ni ningún disfraz ni nada para Halloween? Habíamos quedado en disfrazarnos, ¿no? No, no tenías ningún disfraz y el maquillaje no es tu fuerte Bueno, no pasa nada, has llegado a tiempo así que puedo maquillarte ¿Qué te parece? Tengo un poco de fresquito, sí Mira, tengo las manos hiladas Sí, ya me he estado arreglando un poco Mira, esto es lo último que me he hecho Un par de trenzas ¿Quieres que te haga mi maquillaje? Vamos, iguales Sí Genial Vale, voy a mirar Que esté todo Tengo este pegamento fatal A ver, vale Yo creo que ya está Yo creo que ya está Sí A ver A ver, a ver ¿Qué podemos hacerte? A ver, a ver Vale, vamos a empezar con el maquillaje Y a ver qué tal te queda ¿En los mismos tonos que yo? ¿Sí? Vale, perfecto Pues vamos a empezar poniendo corrector Este se supone que nos va a durar unas 16 horas A ver A ver Te la voy a difuminar Con esta rochita de aquí ¿Qué? ¿Por qué llevo auriculares? Pues porque hoy estaba un poco nerviosa Y estoy escuchando música relajante La tengo muy bajita Y te escucho perfectamente Pero es que Hoy necesitaba un poquito de paz Ya sabes que hay veces que parece que todo ahí dentro está muy loco Y hay un montón de voces a veces diciéndote Hazlo, no lo hagas Persigue tus sueños No los persigas por miedo a fracasar Hoy tengo la cabeza en uno de esos días ¿Entiendes, no? A ti también te pasa lo mismo Supongo que me consuela Vale Vamos a pasar de esta brochita Para Este corrector Extenderlo A ver Vale 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 ¿A ti te gusta el Halloween? Sí Bueno A mí hay otras pistas que me gustan más Pero no está mal Me gusta Sobre todo Pues porque al final Pues puedo Eso Hacer maquillajes Guays Y bueno Probar cosas diferentes Que a lo mejor para ir En el día a día Así Pues no iría Entonces Está guay También por esa parte Estoy maquillada Se me había olvidado A ver Vale Pues ahora lo que te voy a hacer Es Poner las sombras En primer lugar A ver Voy a quitar esto de aquí Del medio Porque lo tengo todo tirado Esto paleta me la has visto ya trillones de veces Pues que estoy utilizando Estos colores de aquí Azules Y es con lo que me he hecho Estas sombras Que quedan preciosas Así que Te toca a ti ¿Vale? Venga Cierra tus ojos Cierra tus ojos Perfecto Vale Sí Como veis Lo alargo mucho Y va con todo el ojo Sí Hasta la cejita Vale Yo mis cejas Las he pegado Con pegamento Porque no tenía Fijador De pestañas O sea De pestañas De cejas Y He utilizado Pegamento Que supongo Que no es lo mejor Pero Hemos hecho la paña A ver Vale A mí Que me maquillen También me parece Súper relajante Es como si te hiciesen Cosquillas por tu cara ¿Verdad? Me encanta Me alegro De que te guste Pero la próxima vez Que tengas algún problema Con algún maquillaje O algo Me lo dices Y no pasa nada Incluso si quieres Que te enseñe Yo te ayudo Pero no digas Que no eres capaz Porque seguramente Sé que lo seas Lo que pasa es que Bueno A veces nos Como que nos obcecamos En que no No lo somos Y nos hablamos Tan sumamente mal Que realmente Al final Efectivamente No somos capaces Pero no porque No lo seamos Es simplemente Porque Nos ponemos Muchísimas barreras Y es una pena ¿Verdad? Así que la próxima vez Me lo dices a mí Y utilizaré este de aquí ¿Vale? Ya está puesto este Pero bueno Ahora te verás Cuando acabe Pues eso Que es una pena Porque a veces Pierdes muchísimas Oportunidades Por El miedo A fracasar Como te decía antes Que era lo que En mi mente Me estaba chillando De alguna forma Lo sé No No es fácil No Claro que no No es fácil Lanzarte Y hacer cosas Diferentes Que te piensas Que eres incapaz De hacer No porque Tienes miedo Entonces el miedo Es algo Muy fuerte Y que te puede Controlar totalmente Entonces Es un trabajo Diario Prácticamente Y yo te diría Que en ese trabajo Diario Sinceramente Te des oportunidades Porque pese A trabajar A diario Seguramente Haya muchísimas Veces En las que Falles Te equivoques Y vuelvas Entrar en ese Google De no soy suficiente Etcétera Y no es malo Yo Pienso que A veces Pues Tal vez Necesitas Retroceder Para coger Esa carrería Que te impulsa A seguir adelante ¿No? Pero al final Lo que tienes Que tener claro Es que Algo muy importante Es tener claro Que quieres E ir a por ello Bien Y ahora Voy con Un poquito de negro Como ves Porque vamos a Profundizar Esa profundidad Esa mirada Vale Ahí está A ver Perdona por hablar Tanto Lo necesitabas Bueno Ya sabes Que Aquí estoy Vale Ahora voy a darte Sombrita negra Justo En la parte Abajo del ojo Desde el final Hacia el medio Para dar Como esa mirada Así profunda Vale Me gusta Te queda súper bien Vale Y entonces Ahora voy a buscar El eyeliner Que no sé dónde está Porque lo tengo por aquí No sé dónde Lo estoy buscando Creo que está aquí A ver Sí Aquí está A ver Voy a hacerte como El lagrimal No te muevas Por fin Vale Y voy a continuar El eyeliner Vale Perfecto Voy por el otro lado A ver Vale Genial Te gusta En vez de hacer La blanca Y la he pintado Yo Ya queda muy buena Bien Lo siguiente que vamos a hacer Es Rimmel Importantísimo ¿Dónde está el rimmel? Aquí Mira Mira Tú mira a mí No cierras los ojos Ni nada ¿Vale? ¿Te molesto? Vale Pues para que sea más fácil Te pongo así el pincel Y tú bajas la mirada ¿Vale? Vale Cierra Muy bien Cierra Cierra Voy a darle abajo un poquito Pero nada Muy poco Lo mismo Cierra 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 Y las de abajo Esas quedan dos Súper bien Sí Siente que vamos a hacer Es colorete Bueno, igual te pongo Un poquito de base ¿Vale? A ver Te la voy a extender con la brochita De antes Porque yo creo que con esta Va a quedar súper bien ¿Vale? Hace cosquillas Sí, hace un poquito De cosquillas Vale Y voy por el colorete Que voy a coger Otra brocha diferente Es esta de aquí Y vamos a poner colorete Voy a poner bastante Porque creo que es como Un maquillaje que pide Algo así como Alegre Igual es mucho de Halloween ¿Tú te sientes bien con él? Pues es lo que importa Pues es lo que importa A ver un poquito La nariz Genial Y me quedan los labios Y te voy a poner un poquito De highlighter ¿Vale? En la nariz Voy a coger De las sombras Que las tengo aquí apartadas Mira, ¿ves? Voy a ponerte Un poquito En la nariz Y aquí en el arco Vale Y ahora ¿Quieres que te pegue Porcuna? ¿Sí? Vale A ver Voy a ponerte un poquito De nada Un poquito Y a tener cuidado Porque yo antes Me he pegado a las pestañas Sin querer Y así De incomodísimo Así que A ti te lo voy a hacer Con cuidado Vale Mira Qué monada Quedan muy poquitas Pero las gustas Para ti Vale Por último Los labios Los quieres Azules O negros Antes tenía Un pintado de labios Negro Pero Los regalé Porque dije ¿Y yo cuándo me voy a pintar Los labios Los labios negros? Nunca Pues sí Así que Me he apañado Con Sombra de ojos Y Una Sombra de ojos En crema Y Sombra de ojos En polvo ¿Te Sí? ¿Te animas? Genial Genial Vale Pues A ver Mira Es esto de aquí A ver Bien Mira aquí lo ves Y sin crema Y sin crema Esta me voy Pimenta un montón Además Pon los labios así Muy bien Ahora sí Perfecto Ahora voy a difuminarte Un poco con el dedo Vale Y Con el dedo también Voy a coger La sombra azul Y te voy a dar En la parte Interna Del labio Voy a limpiarme Para no mancharte A ver Si voy a limpiar Porque así no Todo lo que te quieras Se va a quedar azul Mira Vale Es que tengo Las manos Llenas de pintura ¿Te estás quedando? ¿En serio Tienes sueño? ¿Tanto te estás relajando El maquillaje Hazte así Me gusta muchísimo Cómo te queda ¿En serio? Te queda súper bien El pelo A ver Yo te lo veo bien ¿Te quieres hacer algo? ¿Es esto? Trenzas Coletas Suelto Vale Pues entonces Te lo puedes dejar así Perfectamente Está guay Tengo más orejas Pero no las tengo aquí Así que si quieres Ahora Me acompañas Y te doy Más orejitas Ya las he pintado de azul Para que queden Como más realistas Con que soy una Elfa malvada De azul A ver Que mire Ay creo que estás genial Me gusta muchísimo ¿Te puedo hacer una foto? Y así Claro Si quieres luego te ves Aunque ahora bueno Ahora vamos a ir al baño Para que te veas Te voy a hacer una foto Que te parece bien Un segundo Ponte Dios A ver Mira así De lado por favor Un segundo Un segundo Un segundo Brutal Pue la mano aquí Un segundo Un segundo Ya paro Ya paro Ya paro En serio Te da vergüenza No Ha salido genial De verdad Ojo Me gusta muchísimo Ahora te las paso Si quieres Si quieres A ver Puedo Igual pasarte Las planchas Un poco A ver Bueno Bueno A ver A ver Me caí a dar un mensaje A ver Me caí a dar un mensaje Si tenemos que salir ya Vale Si si nos tenemos que ir Pero yo creo que esto es genial Ahora te ves y me dices Vale Cuando lo necesites Te vienes Te maquillo Si es para Halloween Para Halloween Y si es para otra cosa Para otra cosa De verdad Si yo creo que ya no necesito Los auriculares Necesito un poquito de paz Muchas gracias A ti también De verdad Vamos Venga Venga